Hey, hola, que tal chicos, como están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Si chicos, si están viendo este video es porque principalmente me ha llegado a encantar el resultado No lo estoy trayendo con el propósito de que me haya gustado, sino que me ha tenido que llegar a encantar para recién subir esta serie Y como dije, si están viéndolo es porque logré, así es chicos, logré cumplir mi objetivo, logré cumplir mi objetivo Y bueno, les voy a pasar a explicar rapidito en qué consiste, de acuerdo? Como verán, en la parte inferior izquierda se ve claramente que estoy utilizando mods en especial porque aparece la palabra Forge Pero no se asusten, si bien aparece justo aquí lo que son 14 mods, son los que trae por defecto Forge El único, o mejor dicho, los únicos mods, por decirlo de alguna manera que tengo, son el Optifine Y el otro es por el cual he decidido traer esta serie Y ese mod, pues como también habrán podido apreciar, es este de acá, el Replay Mod Y pues es básicamente eso, un nuevo estilo, una nueva faceta de lo que es la jugabilidad en Minecraft He tratado de no ser el típico jugador de Minecraft, pues que juega normalmente grabando sus partidas He tratado de añadirle un toque como más a mi estilo Y lo he logrado, así que chicos, bueno yo ya me estoy adelantando a los hechos Por el hecho de que tengo muchas esperanzas de que estén viendo este video Y como dije, lo he logrado chicos Y pues básicamente vamos a comenzar una partida desde cero Y sin utilizar CIS, sí chicos, ustedes ganaron No voy a utilizar CIS, así que todo va a ser pues al azar No voy a tener conocimiento de dónde está, qué bioma o qué estructuras, absolutamente nada Voy a comenzar en un pequeño espaciado Y bueno, al que le voy a tener que agarrar mucho mucho cariño Porque va a ser pues el lugar donde voy a tener mis aventuras por muchísimo tiempo Así que dicho esto chicos, comencemos de una vez, no perdamos más tiempo Vayamos a un jugador, vamos a crear nuestro nuevo mundo Y el nombre que le voy a poner va a ser Minecraft Sí chicos, no voy a poner denominativos acerca de la versión Solamente voy a poner 2.0, ¿de acuerdo? Quizás en cada capítulo pues explique Por si en los comentarios no saben en qué versión estoy Pues doy una breve explicación o aclaración de qué versión estoy utilizando, ¿de acuerdo? Pero mi serie va a ser, básicamente va a tener este nombre, ¿no? Minecraft 2.0 Y bueno, entonces, modo supervivencia Esto, más opciones del mundo Pues estructuras y comandos No, listo, no voy a poner CIS Y bueno chicos, comencemos con nuestro mundo Minecraft 2.0 ¿Están listos? Voy a darle a crear mundo Va a haber un pequeño corte Y van a ver la magia en la que va a consistir esta serie Así que, ¡vayamos! Hola, ¿cómo están chicos? Espero que les haya gustado esta pequeña introducción cortita Pero es que así va a comenzar cada capítulo Y la verdad es que espero que les haya gustado Y bueno, básicamente como dije Esta serie va a consistir de un survival totalmente normal A diferencia de que voy a utilizar el mod Replay Replay Mod Para hacer buenas tomas Tomas cinematográficas Y para agregarle mucho más vida a esta serie Y bueno chicos, eso, solamente lo único que estoy utilizando Aparte del Optifine y del Replay Mod Es el Latex Tour Pack Que es este, el Fightful por 32 píxeles Que le da un toque más vivo Y un toque más bonito Bueno chicos, pues como verán Hay un montón de árboles aquí Que puedo talar en este momento Y doy por hecho que, bueno Es una realidad que esto de acá es mi Spawn ¿No? Mi Spawn Shun Un cuadro donde, pues un área Donde voy a poder utilizar De manera constante Las entidades Sin que se lleguen, pues a pausar Al momento de alejarme de esta zona Así que, bueno Lo que veo Básicamente es encontrar un lugar tranquilo Bonito, chiquito Que yo pueda utilizar, pues como Como mi hogar Donde pueda hacerme una casita Y eso Así que en lugar de dirigirme A explorar un montón de lugares por acá Cerca Creo que lo más recomendable Es tratar ya de Buscar un pequeño lugar Donde, como dije Vivir Y, pues Conseguir comida Y no No me voy a arrojar por ahí A matar animales Vacas, chanchos Para tener una buena cantidad de dinero No He dicho dinero LOL Como dije No me voy a lanzar por ahí A matar animales Para obtener LOL Una buena cantidad de comida Dios mío Miren pues Vamos a recoger estas flores Chicos Yo creo que es por algo ¿No? A ver Tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué les parece? Siete No me acuerdo el nombre Siete amapolitas Totalmente desafortunadas No han tenido suerte En el comienzo de nuestra serie Porque han Claramente han salido Pues Spawneándose en lo que es la arena Y finalmente han Terminado pues Todas tiradas en el piso Así que vamos a recogerlas Y vamos a tenerlas acá Como una curiosidad Como algo anecdótico Que nos ha pasado en este primer capítulo Quizás termine Poniéndoles un lugar Muy bonito O algo por el estilo Así que Bueno Esas son mis siete Amapolas Desafortunadas Quizás le ponga otro nombre Más bonito chicos Y bueno Lo fundamental Ahora mismo Conseguir comida Pero vamos a hacerlo De la manera típica ¿No? De la manera en la que Yo creo Que se ha ido perdiendo Mucho en Minecraft Y que es la de Conseguir pues Semillitas Y tener nuestro cultivo Donde podamos conseguir Trigo Y vamos a ver Si por acá tengo algo Si tengo un poco de suerte Para conseguir algunas semillas Y claramente No es el caso Chicos Dios mío No se preocupen Pollitos Que no los voy a matar Van a estar ahí Todos a salvo Van a ser como una Especie de mascota Claro Hasta que por fin Decida comer carne Pues Dios mío Esto si Es muy Mala suerte Ah Y otra cosa chicos La versión Voy a comenzar diciendo La versión en la que estoy jugando Es la 1.11.2 Y si El Bueno El día Este día Es si no me equivoco Miércoles Y si no me equivoco Tampoco La semana anterior Fue donde salió La 1.12 Y básicamente No he comenzado Con esta versión Porque no está Todavía listo Ey Mi primera Se había Ah By lol Ya tenía una Que ciego Bueno Como decía Es porque básicamente No ha salido el Optifine Y tampoco No está Obviamente Lo que es Replay mode Cuando salgan Pues actualizo a esa versión A la 1.12 Así que tranquilos chicos Que 1.12 Vamos a tener Si o si Y bien Tengo 12 millas Esto es un total Fracaso En mi Comienzo de supervivencia Y bueno Entonces Yo digo Que Ahora si Vamos a talar Todas estas maderas Pero lo Ojo Ojo Lo voy a hacer Utilizando lo que es El replay mode Así que Están preparados chicos Así que comencemos Con lo novedoso De esta serie 3 2 1 Que comience la magia Señor director Torro Hey ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció chicos? Espero que les haya encantado Así que Bueno Básicamente es por dos razones Que yo pienso que esta serie Va a ser muy hermosa Y esas son Número 1 Que ustedes seguramente Habrán visto un bonito timelapse Y 2 Yo no me he tenido que preocupar Por hablar idioteses Durante todo el rato O sea Se imaginan Haber estado yo Hey chicos Vamos a talar este árbol Ta 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 Ok Ya terminamos Ahora vamos a talar este árbol Ta 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 Ahora el siguiente Ta 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 O sea Hubiera sido Sumamente aburrido Y quizás No sé Algo patético O sea Ya verla La misma cosa En minecraft O en cada una de las series Que hay en minecraft En youtube Entonces Es básicamente por Esto que yo me he atrevido A traer esta serie Porque He encontrado una manera De agregarle un estilo nuevo Una ¿Cómo decirlo? Un nuevo Modo De jugar minecraft Supervivencia Obviamente Survival Survival Como quieran llamarlo Y bueno chicos Como verán Hasta ya He Sembrado O mejor dicho He arado la tierra Ya he puesto mis semillitas Tengo Tengo Ocho cultivos Bueno Ocho Trigos Que esperan madurar Ocho plantaciones Creo que sería la palabra Ocho Claro Plantaciones De trigo Que esperan Madurar Y bueno Los pollitos Están acá Salvo De momento De momento Están protegidos Aquí Y eso chicos Yo estoy encantado De traer esta nueva serie Con esta nueva modalidad Con esta nueva función Con esta nueva faceta En minecraft Y yo creo que Esta serie Promete Va a prometer Sinceramente Y bueno Entonces A ver No se me ocurre No se me ocurre Nada de momento Pero Que les parece Si en 3 segundos Los veo Y hacemos una nueva cosa Si Bien chicos Ya se me ocurrió Que otra cosa hacer Y Es que Voy a encerrar A los pollitos Si Los voy a encerrar Para que no estén por ahí Causando problemas Y Bueno Como dije Los pollitos van a estar protegidos Y eso es lo que voy a hacer Vamos a hacer Cercas A ver Donde vamos a encerrar A los pollitos Lol Estoy escuchando un mini zombie Por acá abajo Hay cuevas Y eso está bien Porque Eso Es un incentivo A explorar A minar Y eso está bien Ey pollitos Bueno todavía no les hago su Cerca Así que váyanse Váyanse de acá Pollos malos Y Bien Esto Yo creo que Vamos a hacer La granjita de pollitos Aquí en esta esquina Claro que sí Ah Y ustedes Que dijeron chicos Ustedes Que dijeron Jera Va a picar Todos estos bloques Y etc Pues no chicos Nuevamente Otro timelapse Claro que sí Bueno Una porque No quiero hablar Nada mentira Obviamente porque Quiero que ustedes Disfruten de esta serie Así que Vayamos con el Timelapse Boom Encerrar pollos es más complicado De lo que creían O es que tal vez Yo no sirvo Para esto chicos No Yo no sirvo Para criar pollos Y Ey Un huevito Pues bien chicos Espero que les haya encantado Este primer capítulo Espero Que les haya gustado La manera en la que estoy Trayendo esta Partida de Minecraft Por favor Déjenme en los comentarios Que tal les ha parecido O si les gusta O si no les gusta O que otra cosa Podría implementar Obviamente Que no implique De alguna manera Pues hacer trampa O trucos Replay mod Si bien Obviamente Es un mod No altera la jugabilidad Al menos No en primera persona De hecho Solamente lo activo Para grabar Algunas secuencias Que impliquen Pues hacer un Timelapse bonito Y eso chicos Entonces Déjenme en los comentarios Que tal les ha parecido Si les ha encantado O si pues No sé Les ha parecido aburrido Igual Háganmelo saber Para yo bloquearlos Nah Es una broma chicos Aquí hay libertad de expresión Obviamente Mientras todo Sea con respeto Eso sí Principalmente O sea Ustedes pueden Expresarse como quieran Pueden expresarse Obviamente como quieran Pero Háganlo siempre Con respeto Manteniendo pues Como dije La tranquilidad Bueno No exactamente La tranquilidad O sea Ya me estoy confundiendo El hecho es de que Mantengan el respeto Los unos por los otros Y todo va a estar bien ¿De acuerdo chicos? Obviamente Para tener un canal Más limpio Pues un chat O mejor dicho Unos comentarios Más limpios Más ordenados Y donde Pues reine Y prospere La creatividad Y la diversión Y sobre todo La amabilidad Así que eso es todo chicos Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado El video Espero que les haya encantado Sobre todo Si más que todo eso Que les haya encantado Y nos vemos En un nuevo capítulo Aquí en Minecraft 2.0 Y quizás Dentro de unos capítulos más Cuando sale el Optifine Para la 1.12 Pues jugamos En esa versión Y nos vamos a buscar Los nuevos bloques Los nuevos oloritos Y bueno Un montón de esas cosas Coloridas Aunque arcoiris Eso si no hay chicos Pues bueno Eso es todo Espero que se hayan divertido Y los veo En un próximo video Adiós ¡Gracias!